La presencia Comiendo desde el minuto uno Que sobre todo es no perder Por fuera de juego de Cristiano Ronaldo Los que te apuesto en el día de hoy Atención a la acción ahí de Cristiano Ronaldo Que fue Saca de esquina Había quedado libre de marca Pero Buena acción Cristiano Ronaldo Para poder finalizar ¡Lanz! Gerard Piqué Primordial Ter Stegen Está reclamando Sentino el tiro de León Y Sánchez Martínez Que indica el camino de los vestuarios De momento Un clásico Cristiano Ronaldo Va a soltar ese latigazo Que acaba saliendo fuera Pide falta Cristiano Ronaldo Le ha tocado Sénchez Roberto Ahí la caída del jugador portugués Cristiano Ronaldo va a llegar Aunque interviene Es oportuno Está malo Durísimo el golpe Se tiene que desentender